Creo que definitivamente muchas personas estarán de acuerdo conmigo en que hubo un antes y un después de esta serie. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y este segundo capítulo de esta serie de videos titulada Leyendas del Bien. Donde yo justamente vengo a hablarles un poco desde mi punto de vista personal, lo que ha sido la historia de las series del bien, las series más relevantes e importantes. Y en el último capítulo pues les dije que íbamos a tener un capítulo especial hablando justamente sobre esta serie tan reconocida, Sotus. Y por qué desde mi punto de vista me parece una de las series más importantes en la historia del bien, porque definitivamente vino a cambiar por completo las reglas del juego en un mundo que hasta ahora estaba naciendo. Pero como siempre les digo, pues esta es mi opinión, así que déjenme en los comentarios ustedes qué les parece Sotus. Si consideran que tuvo una relevancia muy fuerte en el mundo del bien, al igual que yo pienso, o si piensan lo contrario, pues déjenme en los comentarios. Y asimismo otras series que consideren que por sus impactos o shippeos o demás, pues tengan que estar definitivamente en este top gentecilla. Pero pues ya pasemos a hablar más específicamente de lo que significó Sotus en nuestro amado mundo del bien. Y es que a pesar de que ya hayan pasado bastantes años desde que se emitió esta serie con segunda temporada, capítulo especial, y definitivamente su historia haya terminado, pues hasta el día de hoy es una serie que mantiene una relevancia muy fuerte en el mundo del bien. Es más que obvio que si tú estás en este mundo, obviamente habrás escuchado alguna vez sobre Chris y Sinto, la pareja Peraya, Sotus o en sí como tal algo referente a esta serie. Pero si como tal no conoces nada, te puedo explicar que Sotus es una serie del año 2016 de la cadena GMMTV. Es una adaptación de una novela de mismo nombre que cuenta con dos temporadas. En este caso vamos a hablar exclusivamente de la primera temporada, que cuenta con un total de 15 capítulos más un especial. Cabe resaltar que esta serie fue emitida entre el año 2016 y el año 2017. Y es que antes de hablar de Sotus, pues ya mencionamos en el video anterior, digamos, cómo fue el mundo del bien hasta este punto. Y es que ese mismo año en el que se emitió Sotus, se emitieron otras series bastante interesantes como por ejemplo Secret Love, Poppy Honey, la serie que vio nacer al shippeo de Love Gun, u otras series como por ejemplo Make It Ride This Series. Que si bien no son series que se mantengan, digamos, con un gran boom hasta nuestros días, definitivamente son series que para los que empezamos en el mundo del bien hace algún tiempo, cuando no había, digamos, más número o series más reconocidas, pues definitivamente creo que todas las vimos y guardamos una parte importante en nuestros corazones. Pero justamente es que desde mi punto de vista considero que la llegada de Sotus al mundo del bien definitivamente fue un cambio de paradigma por completo. Y le dio una vuelta de 360 a todo lo que serían las series en adelante. Pues haciendo un pequeño análisis de lo que se consideraba Biel antes de la llegada de Sotus, pues era justamente, recordemos que hasta Love, Seek The Series fue la primera serie que tuvo como protagonistas a una pareja Biel. Pero digamos que una constante que se veía en todas estas series, era casi como tener varias parejas, no solamente Biel, sino también parejas heterosexuales. Tenemos el caso, por ejemplo, de Secret Love, Poppy, Honey, donde la pareja de Piki Rom eran una pareja secundaria o una pareja, digamos, que compartía el protagonismo con los protagonistas heterosexuales de la serie. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, Love, Seek, donde si bien, pues como tal Pui no eran los protagonistas, se desarrollaban muchas otras parejas alrededor de ellos. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Make It Right, donde en su primera temporada también teníamos una gran cantidad de personajes que llegaban a tener una relevancia tan importante en la serie que realmente lo que veíamos exclusivo de los protagonistas no era algo que sobresaliera demasiado. Y es que incluso, por ejemplo, teníamos dos parejas protagonistas en la primera temporada de Make It Right, hablando, pues, obviamente, pues de los dos chicos que no me acuerdo y del book por Friend, que definitivamente hacían que se llevara, digámoslo así, el protagonismo ambas. Digamos que fue una época donde se dio como todo esta importancia y esta relevancia de los shippeos secundarios o tener parejas, varias parejas en una misma serie. Y como me queda, es importante re-mencionar ahora, pues no eran solamente parejas biel, sino realmente parejas heterosexuales e incluso en muchas ocasiones parejas lésbicas, lo cual definitivamente hacía que las series se sintieran como muy llenas y muy completas. Cuando llegó Sotus definitivamente al mundo del biel, como mencionaba, fue un total completo giro de 360 a lo que teníamos, digámoslo así de momento, de lo que era el Boys Love en Tailandia. Lo primero que cabe mencionar es que fue, me atrevería a decir yo, que casi la primera serie exclusivamente biel. ¿Por qué? Porque si bien tuvimos parejas, digámoslo así, secundarias, que yo me atrevería a decir que es justamente en esta serie en la que sale ese término de parejas secundarias, definitivamente todo el protagonismo y toda la relevancia de toda la historia se la llevaba única y exclusivamente, pues nuestros queridos Kompok y Artie. ¿Por qué? Porque si habían otras parejas, como por ejemplo la del amigo de Kompok y otras situaciones, aquí digamos que se rompió esa línea que se venía manejando en el mundo del biel, donde estas parejas también tenían que ser desarrolladas. Al contrario, estas parejas tomaron un nivel, digámoslo así como tan poco relevante, que realmente su historia era suma, sumamente básica, sumamente sencilla, en comparación obviamente de los protagonistas. Una tendencia que hasta el día de hoy se mantiene en muchas series, pues justamente por el mismo hecho de que tanto la GMMTV, al encontrar esta fórmula, como muchas otras cadenas productoras, etc., pues descubrieron que tampoco era muy necesario el tema de repartir la atención, digámoslo así, del espectador en varias parejas, que le robara, digámoslo así como toda la fuerza y todo el empuje que deberían tener los protagonistas. Digamos que en Sotus fue donde tuvimos ese nacimiento, me atrevería a decir yo, de esas parejas secundarias que no se desarrollan realmente nada y que son realmente como un extra completo. Vuelvo a mencionarlo, hasta antes de Sotus, casi todas las parejas que podríamos decir secundarias, tenían un desarrollo bastante hecho, bastante fuerte, y fue definitivamente con Sotus, donde incluso llegamos a tener situaciones inconclusas, como por ejemplo, esto que se vivía con uno de los amigos de Kompop y uno de los amigos de Artic, que nunca llegó a más, pues justamente como que con Sotus se dio este tema de querer tener a los protagonistas únicas y exclusivamente que fueran los que enamoraran, pues cabe resaltar que antes de Sotus se dio bastante esta situación de que tuviera una relevancia muy fuerte parejas secundarias, incluso tiempo después de Sotus también se dio esto en todas estas series que buscaban tener más parejas, claro ejemplo es por ejemplo Make It Right, donde la pareja del book por friend fue mucho más relevante que incluso la pareja protagonista. Sotus vino a justamente demostrar primero una serie que girara única y exclusivamente en torno al DL y que diera más contenido, pero realmente con un enfoque más bien de extra, más bien secundario. Otro aspecto donde definitivamente Sotus vino a dar un gran boom y un gran vuelco fue definitivamente que ahí fue donde casi nació el tema del shippeo, o sea el shippeo de Peraya, de Chris y Cinto, de Sotus, definitivamente fue algo que revolucionó por completo la industria, pues antes obviamente de Sotus sí estaba el fanservice, sí estaba todo esto, pero digamos que no se sentía como una estrategia mercadotecnia tan fuerte, incluso podemos analizar en otra de sus hermanas de casa productora, como lo es Secret Love Poppy Honey, el cambio tan tremendo que tuvieron Ophie Goon a la hora por ejemplo de venir a promocionar Secret Love Poppy Honey 2, donde ya fueron incursionando y fueron como tal, viendo la relevancia que tendrían los shippeos, o sea el shippeo Peraya nació primero que todo con un nombre, con una fanaticada tremenda, y justamente eso, el mostrar cierto grave fanservice, que tengo que decir que no se compara digamos al fanservice que vemos ahora en la actualidad, pero que definitivamente sí se siente como esa esencia, ese inicio que tenía justamente ese shippeo, y es que el hecho de que sea un shippeo legendario, es porque a pesar de que ya en la actualidad como tal, estos dos actores no trabajan juntos, y así mismo no buscan mantener digamoslo, ese shippeo, ya cada uno tiene como tal su enfoque, el shippeo Peraya es algo que se mantiene hasta el día de hoy, e incluso podemos ver como la misma GMMTV lo sigue manteniendo, como ese estatus de príncipes, de los niños lindos de la cadena productora, y es que definitivamente a mi parecer, crisisinto, el shippeo Peraya, dio las bases de lo que después iban a ser los shippeos más adelante, podemos ver como mencionaba un claro ejemplo en el Love Goon, donde antes en la primera temporada, realmente no se dieron más situaciones fuertes como el shippeo, pero definitivamente el boom que generaron, o sea el avance que generaron impulsados por Sotus, fue lo que los llevó a situaciones como por ejemplo decirle papi, justamente en base a su serie, a ser directos, todo este tipo de situaciones, que nos dieron definitivamente una de las columnas vertebrales del BL, que son los shippeos. Y ahora hablando de otra parte fundamental, que es el tema argumental, tengo que decir que como una persona que vio algunas series de antes de Sotus, y después lo que se vino dando, definitivamente Sotus sentó las bases de lo que sería el BL comercial tailandés, esta fórmula tan reconocida, y que definitivamente vende tanto, Sotus fue el encargado, yo me atrevería a decir, de sentar justamente esas bases, que hasta nuestros días se mantienen, y es que esto es algo que se puede ver definitivamente fácilmente, y es detenerse a ver por ejemplo alguna de las series antes de Sotus, y ver por ejemplo las siguientes, cómo todo cambió completamente después de que se emitiera esta serie. Lo primero que hizo Sotus fue definitivamente, bajar los niveles de drama, y así mismo subir los niveles de series rosas. Las series pre-Sotus, se podría decir así, o antes de Sotus, definitivamente eran series con un toque de drama mucho más fuerte, y así mismo con un toque de sexualidad, sensualidad, y que de cierta manera podríamos decir que abordaban temas, no tan rosas, de una manera muy natural, por eso podemos ver por ejemplo en series como Make It Right, o en series antes de Sotus, cómo por ejemplo, no se daba este misticismo de los besos, y así mismo a pesar de que las series se dieran por ejemplo en entornos escolares, hablando por ejemplo sobre Make It Right, se hablaban de situaciones como la sexualidad, como la protección, incluso se mencionaban cosas médicas, todo este tipo de situaciones, digamoslo tan naturales y tan normales, que sean en relaciones independientemente de la edad como tal, o de la etapa de vida en la que se den, se mencionaban de una manera, decirlo como muy natural y muy orgánica, en las mismas series, digamos que incluso el tema de los besos, más allá de ser quizás una censura por la misma, el mismo contexto y demás, pues tampoco era algo que se consideraba como un aspecto tan místico, y tan mágico, mientras que al momento en el que llegó Sotus, me atrevería a decir que tomó mucha referencia, por ejemplo, de los dramas románticos de Corea, o de los mismos animes ya hoy, de Japón, donde elevaron definitivamente el aspecto cursi, romántico y tierno rosa de las series, para empezar a emplear, por ejemplo, esas situaciones, como por ejemplo el tema de que se tenga que esperar hasta un punto fundamental e importante, para que se den el beso, o por ejemplo, no hablar de situaciones más allá, o tratarlas de una manera como muy superficial, para que no se rompa, digámoslo, esa magia rosa. Otras referencias que también tomaron mucho para las series Biel, fue justamente ese de cantar extremo, digámoslo así, de el ser uke, o el ser seme, asimismo, cómo se tiene que responder a las personalidades, dependiendo de tu rol, como tal, o sea, teniendo cosas como por ejemplo, el uke medio, el sundere, agresivo, al estilo de, de que no exterioriza tan fácil, digámoslas y sus sentimientos, o por ejemplo, el seme, mucho más empoderado, mucho más decidido, mucho más atacante, todas estas situaciones, que considero que tomaron muchas referencias, de esas otras formas de romance heterosexual, o también homosexual, de otras partes de Asia. Asimismo, pues creo que para nadie es un secreto, que gracias a Sotus, se dio, digámoslo, todo este boom, primer escolar, dando la importancia, digámoslo así, y digamos, la gran relevancia, a ese contexto universitario, y asimismo, se dio el gran boom, de los ingenieros, que años y años después, se sigue manteniendo muchísimo, digámoslo, este sector, esta carrera, como tal, como un buen mecanismo, un buen contexto, para que se den relaciones, Biel. Como digo, me parece muy importante mencionar, cómo es que, esta, digámoslo así, romantización, de estas parejas, o romantización, que nos presentó esta serie, y que definitivamente, dio tanto, llevó a que justamente, se llevara, o se diera, como esta desexualización, de las mismas series Biel. Algo que definitivamente, hasta nuestros días, se mantiene, y que más allá, de mostrar situaciones, como de piel, o de carne, o de intimidad, lleva definitivamente, a otros aspectos, como mencionaba, antes de las series Biel, si bien, no se presentaban, como estas escenas, tan más 18, se trataban, otro tipo de temas, muy naturales, y orgánicos, que ahora, en la actualidad, realmente, son muy, muy complejos, de como tal ver, son muy complejos, son muy difíciles, de que se traten, en una serie, por lo que, definitivamente, Sotus, vino a darle, como ese estatus, tan rosa, y tan cursi, de las series Biel, que definitivamente, siento que le empezaron, a dar su identidad, y asimismo, alejarse, de lo que uno, podría llegar a considerar, contenido mucho más LGBT, y finalmente, creo que lo otro, que definitivamente, logró hacer Sotus, fue entregarle, a la industria, otro tipo, de mercado técnico, otro tipo, de ganancia, más allá, quizás, de los DVDs, y es que es algo, que se mantiene, hasta el día de hoy, y que definitivamente, considero, que se va a mantener, porque Sotus, fue de las primeras series, por no decir, casi la primera, que empezó a incorporar, en sus historias, objetos, digámoslo así, o coleccionables, que a los fans, les llamara la atención, su compra, definitivamente, no tengo recuerdo, o no tengo conocimiento, de otra serie, antes de Sotus, por ejemplo, que haya vendido, el tema de sus camisas, que no, no solamente venderlas, digámoslo así, con el logotipo, sino incorporarlas, en la serie, para que a los compradores, y a los fans, fuera algo más representativo, a tal punto, de que si mal no estoy, en mi memoria, esas camisas, de Sotus, se vendieron, en varias ocasiones, y también, como olvidar, por ejemplo, el tema del engranaje, como ese producto, se convirtió, en un producto, definitivamente, de mercadotecnia, muy rentable, porque es justamente, ese aspecto, que incorporó, en la misma serie, productos, o coleccionables, que los fans, pudieran sentir, esa conexión, y que no fuera, solo un producto, más para vender, algo que definitivamente, se mantiene, y que considero, que se mantendrá, en nuestros días, pues cada vez, vemos más series, donde por ejemplo, que está el tema, de los anillos, y luego los venden, o por ejemplo, manillas, peluches, todo este tipo, de mercadotecnia, que siento que definitivamente, le da un plus, a estos productos, a la venta, ¿por qué? porque no es solamente, comprar algo, que tenga, el nombre de la serie, sino algo, con lo que puedas conectar, argumentalmente, con la serie, y es que creo, que para nadie, es un secreto, definitivamente, que Sotus, significó, un gran boom, en la historia, del BL, y me atrevería a decir, casi, que el primer boom, verdadero, no solamente, en Tailandia, sino internacional, de toda la serie, hasta hace un par de años, la primera temporada, de Sotus, no se encontraba, de manera legal, digámoslo así, en internet, sino, que después, casi, al momento, en el que se iba a estrenar, la segunda temporada, la GMMTV, tuvo que colgar, esa serie, una serie, de años atrás, una serie antigua, colgarla, de, colgarla, por primera vez, en su canal de YouTube, y ponerle subtítulos, en distintos idiomas, y es que, definitivamente, creo que cualquier persona, que haya estado, en el mundo del bien, tendrá conocimiento, de Sotus, ya sea, que te haya gustado, o no, y es que, si vemos Sotus, definitivamente, es una serie, que me atrevería a decir, que no envejece, de una manera negativa, pues, definitivamente, conozco personas, que día con día, van conociéndola, van viéndola, y definitivamente, quedan atrapados, con esas series, y que a pesar de ser, bastantes años, en el pasado, definitivamente, tiene un aire, muy actual, ¿por qué? porque siento, que sentó las bases, de una fórmula, de una estrategia, que le daría, la esencia al bien, y que definitivamente, hasta nuestros días, se mantiene, después de años, y años, y series, y series, son, es un estilo, una esencia, unas bases, que definitivamente, le dieron toda su esencia, al bien, y que hicieron, completamente, que se volviera, mucho más comercial, mucho más apetecible, y que se convirtiera, en lo que amamos, el día de hoy, pero bueno, esta fue mi opinión, justamente, sobre Sotus, esperen ya, en el próximo, Leyendas del Bien, pues vamos a hablar, de las series, que continuaron, después de Sotus, algunas que trajeron, mucha popularidad, cosas increíbles, después hablaremos, de los shippeos, legendarios, que vinieron, a revolucionar, la historia, del biel, y así, de muchos, otros temas, de nuestra historia, de nuestro mundo, biel asiático, más específicamente, tailandés, que tanto nos encanta, que tanto amamos, y demás, esta fue mi opinión, al respecto, sobre esta serie, pero quiero que en los comentarios, me dijen su opinión, a lo mejor, ustedes están de acuerdo, con lo que yo digo, de cómo Sotus, en tobases, en el biel, o definitivamente, están en lo contrario, si a lo mejor, me olvide de alguna otra serie, si a lo mejor, quisieran que hiciera, un capítulo especial, de leyendas del biel, hablando específicamente, sobre un shippeo, sobre una serie, etcétera, pues déjenme, en los comentarios, espero que les haya gustado, recuerden darle like, si sé que les gusta, llérenlo a sus favoritos, no sé para qué, comenten ahora, que me comenten, despláyense, en los comentarios, por favor, quiero leer, sus opiniones, sobre Sotus, si les gustó, si no les gustó, qué opinan de esto, si les gustó, la fórmula, que creó Sotus, o definitivamente, no, pues déjenme, todo en los comentarios, compartan este video, en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y siganme a mí, abajo de las mías, que estarán en la descripción, y lo más importante, ya tú lo sabes, y es que justo por aquí, estarán apareciendo, dos sensualones botones, para que te unas, estas dos familias, desencrasteanos, que amamos el biel, nos encanta, nos parece maravilloso, y aquí estamos, mejor dicho, hablando del pasado, el presente, y el futuro gente, como gente académica, del biel, la Harvard del biel, y nos veremos, en un próximo video, así que, adiosito.